¡Hola! Bien amigos, continuamos con más dibujos de muchas cosas y ahora voy a hacer nubes. Sí, muchos niños quieren dibujar nubes y me han dicho, oyes, dibuja nubes para que también hagamos. ¿Cómo no? Vamos a hacer nubes. Comencemos con una nube normal. Una nube que casi frecuentemente la hacemos todos en una versión, así. Chequen, eh. Ahora sí que esta nube puede ser de la imaginación de tu subconsciente que tengas ahí metida. Ahí te va. Primero esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Una nube simétrica que lo haría cualquier niño de primaria hasta secundaria. Vamos a hacer otra nube diferente como sería esta. Más amplio. Jugando con diferentes curvitas. Y vean lo que estoy haciendo. Oh, sí. Una nube diferente. Andas, así nada más. ¿Ok? También hay las nubes... Mmm... Hay nubes largas, así. Chequen. De sinuformes. Con diferentes... Las que conocemos que vienen con aspectos muy diferentes y extraños. Es una nube también diferente, pero a la vez es una nube. Comúnmente los niños de... Ah, pero hasta aquí acaba, porque si no... ¿Cómo va a ser separado el video? Por de ellos. Esa es una primera etapa de nubes. Ok. Nubes así. De esta manera. Con curvas y a veces con líneas. O completamente con curvas pequeñas, curvas grandes. Y así se conectan. Bueno, esto ha sido todo por este día. Nada más sobre esta nube, pero vamos a hacer más aquí y acá. Así que síganme y te den muchos likes. Yes. Ch... 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 Hay...